¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! Ok, amigo Bericua, esto es más que un reto, es un compromiso y lo acepto, pero voy a nominar para esta fundación y para el apoyo de ellos a tres personas que son Carolina Rojas, a Neni Raquel Policar y a Cire Corredera alias U.S. Marshall, ok. ¡Ey! ¡Ey, no! ¡Ya! ¡Cállate ahí! ¡Qué buena voz! ¡Ay, dígame!